La iglesia, situada en la calle Humberto Primo, entre Defensa y Balcarce, comenzó a construirse en 1733. Las obras fueron dirigidas por los padres jesuitas Bianchi, Primo y el arquitecto italiano Antonio Macella. Su fachada responde al estilo barroco español y presenta dos torres de 40 metros de altura, divididas en tres secciones cada una, con influencia andaluza y revestidas con azulejos blancos y estucos del plateresco. Entre las dos torres se destaca la imagen de San Pedro Telmo, con los símbolos que lo caracterizan. Una nave en la mano izquierda y una vela en la derecha. Trazada en planta de cruz latina con tres naves, la central cubierta por una bóveda de cañón corrido y las laterales por bóvedas de crucería. Entre los tesoros de la iglesia se cuentan sus puertas barrocas de hierro forjado. ¡Suscríbete al canal! La obra, diseñada por el arquitecto árabe Sujair Fayez, fue inaugurada el 25 de septiembre del 2000. En total ocupa una superficie cubierta de 20.000 metros cuadrados. La edificación, con ventanas características de la arquitectura árabe, destanza sobre espaciosos jardines. Hay cinco fuentes de distintas dimensiones y formas. La edificación de todo el complejo es despojada, no supera los dos metros de altura, con excepción de los dos minaretes, las torres gemelas que se destacan en el predio. En su interior se ve una vistosa araña de cristal con 230 bombitas, de tres metros de diámetro, por tres de altura, que pende del centro de su cúpula, emplazada entre las avenidas Bullrich y Libertador, la calle Serviño y las vías del ferrocarril Mitre, en un terreno cedido a la embajada de Arabia Saudita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!